Esto por parte del Sindicato de Trabajadores Automotrices de los Estados Unidos, quienes se fueron a huelga en esta planta de montaje, poco después de que éste anunciara 3.305 millones de dólares de beneficios en el tercer trimestre. Dicha noticia cimbró a la industria automotriz de la región sureste de Coahuila, que si bien no se vería afectada directamente por el paro de labores, sí podría resentir afectaciones colaterales ante la drástica reducción en la demanda de autopartes y proveeduría, advirtió Alain Aguilar Guerra, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. Explicó también, de momento los proveedores siguen recibiendo órdenes de compra, sin embargo, persiste nerviosismo ante este contexto y no se descarta que en el corto plazo puedan comenzar a tomarse medidas con paros entre empleados de confianza. El líder de los empresarios de Ramos Arispe reiteró que la planta de Arlington es la que más utilidades genera a AGM, además de que buena parte de la producción local se destina al armado de los vehículos que se fabrican allá, por lo que el riesgo de colapso en la actividad económica de la región es latente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!